Estimados amigos y clientes y picos, los quiero invitar a nuestro primer remate de productos de los años. A la Doña Hicha, el día 14 de julio, remata su producción total de macho y hembras. Como siempre, con excelentes condiciones de venta, a la Doña Hicha paga la comisión del comprador. Vende toda su producción al martillo. Este año trae un excelente lote de macho y hembras que pueden revisarlos en nuestra página web fckr.cl donde verán videos de cada bochillo y potanca. Después de tantas restricciones de año, tan difícil que ha sido, los invito a darse un gusto. Un buen pochillo lo está esperando en este día de hoy. Recuerde, entonces el remate de A la Doña Hicha es el martes 14 de julio a las 12.30. Es online, con ofertas telefónicas y ofertas digitales y sin presencia de público. ¡Gracias! ¡Gracias!